Damos paso ahora al diálogo con el doctor Francisco Andino, el excandidato a la Asamblea Nacional por Juntos Podemos, con quien hablaremos sobre sus propuestas de llegar a obtener una curul dentro de la Asamblea Nacional. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Muy buenos días al doctor Francisco Andino. Alberto Franco lo saluda. Buenos días, Alberto. ¿Cómo está usted? Gracias a ustedes. Feliz año a todos y a los que van a tener una vez en nuestra presidiosa emisora de la Universidad Cataluña. Doctor Andino, le ruego respuestas muy cortas para poder alcanzar la mayor cantidad de temas. Gracias. Usted propone acabar con el dólar con la idea de la moneda regional andina. ¿Más o menos como el sucre que planteó Hugo Chávez o seguiríamos con el dólar? ¿Cómo sería? Mire, esa propuesta yo no sé de dónde salió en el diario El Universo. No han dado la respuesta a la reclimentación. Porque lo único que siempre he manifestado es que la moneda del dólar no la puede encontrar. No ha dado el diario fiscal y verdaderamente ratifico. Al final, inclusive, la moneda electrónica se planteaba de una moneda que sí es un medio de comercialización. Y lo que toda moneda debe tener es un sustituto productivo y de respaldo económico del país. Llámese como si llámese dólar, libre de estamina, cualquiera, sucre, etc. Entonces, yo ratifico que nosotros vamos a mantener la dolarización y esa información debería de mostrar este inversor que es exacta y que verdaderamente no ha sido propuesta. Doctor, ¿qué son los tribunales populares? ¿Es algo como los que se instauraron en Cuba, que existen todavía en principio en manos de Camilo Cienfuegos y después en manos del Che, que dieron como resultado más o menos 10.000 fusilados? No, nosotros no hablamos de tribunales populares. Hablamos de asambleas populares, asambleas cantonales, parlamentos provinciales y parlamentos nacionales. Hablamos de impaternariado. Lo impaternariado no es otra cosa que la democracia para la convivencia. La democracia para la convivencia es organizar el Estado de abajo hacia arriba. Inclusive, autonomías éticas, morales y obviamente solidarias. El PIB territorial desde arriba, el Estado grandote queda en el Estado chiquito y se produzca el desarrollo desde abajo hacia arriba. Con ello, buscar inclusive producciones en bandas o corredores productivos, bajando inclusive lo que debe ser la tasa de interés, porque la tasa de interés en bancos es muy alta y esto no permite la producción. Entonces, es una banca de servicios o una banca de desarrollo o no. Y con ello también lo que hay que bajar, el gobierno autónomo descentralizado, sea provincia local, a la junta parroquial y la junta parroquial, inclusive al barrio. Este era un país donde todos estábamos organizados, hasta que hace aproximadamente 10 años a alguien se le ocurrió eliminar los gremios, eliminar los barrios, eliminar la organización de bases, la que hay que reorganizar para que inclusive el desarrollo pueda servir desde el mismo barrio, haciendo cosas pequeñas, inclusive el autocuidado. La salud colectiva tiene que ser en la organización barrial y el control ciudadano tiene que ir desde la ciudadana. Cuando yo fui ministro de salud en 2003, teníamos nosotros los comités de usuarios. Y estos comités de usuarios intercalaban con los centros y los centros de salud en los planes y programas, inclusive en los temas de inversión. Doctor, ¿cómo fortalecer a los gobiernos autónomos descentralizados, según lo que usted ha declarado en algunas entrevistas y no los acaba de decir también? ¿No cree que entre las gobernaciones y los consejos provinciales hay duplicación de funciones? Eso es correcto. Yo creo que las gobernaciones deben ir a elección popular y tal vez eliminar en sí los gobiernos territoriales que se llaman perspectivas. Que verdaderamente no han dado una respuesta real a las necesidades de los territorios y que al final del camino tenemos nosotros que eso reducir en el estado fundamental de la estructura. Entonces, sí, nosotros vamos a hacer ello, pero cuando decimos esto, hay que tomar, miren que el contacto tiene mucho, mucho, mucho de resolver en las competencias. Por ejemplo, vamos a poner una competencia, salud colectiva. Nosotros proponemos en salud colectiva en general los datos. Esos son los datos. Direcciones de acción social, salud y educación. En ellos tenemos que tener tres actores. Uno, un profesional de la salud que tenga experticia en salud pública y tecnología. Dos, un comunicador social que tenga experticia en marketing y salud. Tres, un profesional que tenga tecnología, que lo hayan en el TIC y con ello hacer la línea de bases de las 10 principales causas de morbo y mortalidad y generar el autocuidado, la movilización social y la reacción. Eso le reduce el 43% de la mortalidad, más que un hospital y más que la vida de atención. Entonces, es a la inversa. Nosotros tenemos que generar desde allí el desarrollo y verdaderamente proteger a nuestra gente desde la base social. Doctor, sé que no es un tema electoral, pero sí es un tema médico. ¿Qué piensa del proceso de vacunación? ¿Está correcto tal como se lo está llevando o se lo debería de acelerar en beneficio de impedir mayores contagios? La vacunación es otro instrumento más para protegernos de una epidemia tan variable como el COVID-19. COVID-19 es una enfermedad para mí nutricional. Lo he venido defendiendo y lo he venido diciendo en diferentes formas. No solamente podemos atacar la enfermedad desde el hecho de la higiene, la mascarilla y obviamente el alimento y la distanciación del distanciamiento. Nosotros podemos atacar desde la inmunonutrición comiendo alimentos que tengan mucho glutamato, glutamina, perdón, beta-glutano, interferones y la vacunación tiene que ser masiva. La mejor vacunación no es la que es más cara o la que uno quiere darle el brillo o la condición de que está la nueva vacunación. La vacuna tiene que ser masiva para que tenga función y esta tiene que ser la que tenga menores efectos colaterales y que pueda operativamente ser aplicada. Por ejemplo, esta vacuna de Pfizer, que es la primera dosis, 50.000, solamente va a proteger a los cuidadores de la salud, a los cuidadores de la seguridad y a los cuidadores de la limpieza. Obviamente no va a generar nada más que tratar de salvarle frente a estos elementos, a estos cuidadores. Nosotros necesitamos 22 millones de vacunas y las 21 millones de vacunas porque tiene que ser vacuna doble, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto de esta condición. Pero esto no nos va a eliminar las medidas que hemos tomado. Lo que va a reducir es que los centros y sus centros de salud se redujan. Y es que inclusive hemos dicho de la tine de profilaxis, porque yo estoy a favor de la tine de profilaxis. Y ahora inclusive hay un producto llamado LHC, que los chinos, no es otra cosa, querían hierbas concentradas en una cárcula que mejora la inmunidad por práctica. Nosotros creemos que hay otros mecanismos a usar y verdaderamente inclusive hemos propuesto el distanciamiento horario, el distanciamiento calendario y ahora inclusive en la parte electoral, hemos dicho al Consejo Nacional Electoral, primero que dispieran las elecciones del 5 de febrero, y lo segundo que hemos dicho es que vayan a votar la gente por grupos etarios. De 7 de la mañana, los mayores de 50 años hasta las 11, de las 11 a las 2, los 25 y 49 años, y el resto, menores de 24 años, de las 12 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Eso hará que reduzca el impacto, pero hay que diferir estas elecciones bajo el concepto del artículo 4, que es un elemento global en lo que está restando la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Es solo el hecho de la amenaza a la vida y es una violación de los Derechos Humanos. Definitivamente usted tiene la razón, doctor. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros esta hora en la mañana. Que tenga un muy buen día. Buen día a ustedes y un gusto haber estado con ustedes siempre para poder volver a este medio de comunicación. Lo haremos antes de las elecciones, doctor. Gracias. Un buen día. Gracias, doctor.